En el año 2018, a partir de la decisión del Intendente Luis Castelano de refuncionalizar el subsuelo municipal, conformamos un equipo de trabajo y armamos un proyecto entre todos los empleados municipales que aquí trabajan para mejorar y organizar la atención al público, como así también mejorar los puestos de trabajo de cada uno de nosotros. La idea es, estando en el área de habilitaciones, poder agilizar el trámite de habilitación con la ayuda y participación de las distintas áreas técnicas. Con la reforma del subsuelo, la digitalización de trámites y documentación y el recambio generacional, se viene una nueva etapa y creemos que somos el nuevo engranaje para que esto funcione. Nuestro equipo está conformado por un total de 10 personas, de las cuales 5 son netamente administrativas y las otras 5 hacen labores administrativas y de inspección. El objetivo principal de la oficina es constantemente mejorar en pos de una agilidad en lo que son los trámites y en todo lo que son las tareas relacionadas con la construcción, como ser propiamente las construcciones nuevas, finales de obra, permisos de conexiones de luz, habilitaciones comerciales, en donde si comparamos los dos primeros meses de la refuncionalización con los dos últimos meses en donde se incluyen estos trámites digitales, estamos viendo en nuestra oficina que ha disminuido la tensión en mostrador y se ha mejorado y agilizado lo que son los trámites. Asimismo, estamos trabajando muy fuertemente con lo que es el Juzgado Municipal de Faltas Nº 3, garantizando un orden de lo que es el espacio público. Esto está relacionado con el tema de veredas, mala colocación de carteles, cercos de obra. Uno de los principales objetivos que tenemos con el equipo de Catastro es la despapelización de los expedientes y la digitalización de procedimientos, con la premisa de agilizar los trámites, tanto para los profesionales como para el contribuyente y a la vez para los trámites internos y las tareas del personal. A principio de este año, los profesionales que tienen acceso a este sistema tienen la posibilidad de canalizar la búsqueda de antecedentes catastrales de manera online. Hay que pensar que Rafaela cuenta con más de 40.000 parcelas y que las tareas de control y actualización, ya sea alta, baja o modificación de las mismas, que diariamente se requiere para las mismas, llevan un proceso manual, totalmente manual, que hay que tener en cuenta que lleva mucho tiempo y complejidad. La idea entonces es focalizarse en integrar todos los datos catastrales que tenemos, ya sea en formato papel y en el sistema actual municipal, y lograr implementarlos mediante un sistema de información geográfico, lo cual es una herramienta que se está desarrollando en el municipio desde hace varios años y es fundamental potenciarla. Sumado a esto, nos tocó atravesar un cambio generacional de los responsables de ciertas áreas. Es por eso que conformamos un nuevo equipo de trabajo con responsables en ciertas áreas, con profesionales, con gente joven, pero con experiencia en lo que hacen. Para finalizar, quiero comentarles que nos encuentran en el subsuelo de la Municipalidad Rafaela, tanto a mí como a mi equipo, en donde nosotros vamos a poder brindarles soluciones rápidas y ágiles.